¿Qué tal, huevos pasajeros? Les hablamos desde la capital. Gracias por volar con huevolares. Este es su capitán. Y este es su copiloto. Estaremos volando a una altura de 10.000 pies. ¡Oh, espérate, carnal! Yo llego más alto y sin pasaje, carnal. Por su seguridad, abróchese el cinturón y no olvide abrochárselo primero a los huevos más pequeños. Este es su co-copiloto. El tiempo estimado de vuelo será de 2 horas 35 minutos. Disfruten su vuelo y todos los que tengan una copa en la mano, digan salud. ¡Salud! ¿Cómo que salud? ¿Qué están bebiendo esos idiotas? ¡Oh, tranquila! Seguramente es una forma de desearnos buen viaje. ¡Ay, si tú para decir buen viaje no dices la última y nos vamos, ¿no? ¡Pues no! ¡Diúboles, mis huevos pasajeros! ¡Les habla su capi! ¡Gracias por volar con los huevos del Linares! ¡Y damos gracias a Dios que se levantó esta madre! ¡Ay, qué estrés! ¡Les habla su... les habla su pito loco! ¡Digo, copiloto! Asegúrense de abrocharse los huevos y recuerden que los que tengan huevos pequeños, primero. Soy pito co-co-loco. No, su co-co-co-co-piloto. El tiempo estimado de vuelo... ¿Qué digo estimado, señor? Querido, amado, es de 35 horas y 2 minutitos. Y todos digan... ¡Salud! ¡Salud! Espérese, espérese, tranquilos, tranquilos, de peores viajes. Se ha aterrizado, carnal, y no me ha pasado nada en el aterrizaje. ¡Ay, compadre, vamos a morir! ¡Ay, compadre! Entonces le quiero pedir un favor, compadre, de macho a macho. ¡Ah, caray! ¿Qué se le ofrece, compadre? ¡Eh, haz algo, Juan! ¡Oh, la vida es sueño! ¡Y los sueños son los sueños! ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! Me debí haber venido en mi trineo. Asqueroso Rodolfo, ¿pa qué te dio sarna, carajo? You will die, motherfuckers. I'm glad you will suffer your infinite son of the bitches. Meditación básica... ...para controlar el pánico. Respiración profunda. Sin miedos... Sin si... ¡Ay! ¡Con la chila! ¡Ay! Les habla su tapicán. ¡Y esto lo vi en una película! ¡Salud! Ahora nomás falta el güey ese de la capa roja. ¿Para qué levante el avión? ¡Una porra, el güey de la capa roja! ¡Dándome un pedo! ¡Les habla su tolipoco! Estamos volando a una altura de 10.000 pies. No, 9.000 pies. No, 8.000 pies. ¿Dónde se abre la ventana para vomitar? 4.000 pies, 3.000 pies, 2.000 pies, 1.000 pies. ¡No, 8.000 pies! ¡No, 9.000 pies! ¡No, 9.000 pies!